Hace algunas semanas, la tienda de videojuegos de Epic Games regaló a sus clientes el conocido juego GTA V. Su masiva descarga por parte de usuarios del Maule y todo Chile, develó la precaria infraestructura de redes de proveedores privados del servicio de Internet Hogar, lo que generó lentitud, latencia e incluso desconexión, revelando también la falta de redes públicas para asegurar el acceso a Internet. El uso de Wi-Fi abierto a la comunidad aporta la democratización de la información y en este periodo de pandemia da una opción adicional a los estudiantes de contar con una forma de acceso libre a sus clases o material educativo. De esta manera se reduce la brecha digital y se fomenta el acceso a nuevas tecnologías. Estamos en plena revolución industrial 4.0 donde la inequidad social se puede acortar a través del acceso al conocimiento. En el caso del acceso a un sistema de Wi-Fi abierto, las ciudades requieren una red de antenas que tienen una cobertura limitada, pero en conjunto logran cubrir grandes extensiones de la ciudad. Internet está lleno de información de calidad y gratuita, por lo que garantizar el acceso a ella potencia las posibilidades de crecimiento de la comunidad, independientemente del nivel socioeconómico de cada persona. En Chile, desde hace algunos años, se trabaja en sistemas como estos. Un ejemplo es el proyecto de la subtel, denominado Wi-Fi Chile Gov, que apunta a entregar conexión gratuita a las personas en diversas ciudades, acciones que aportan cuando funcionan adecuadamente y pueden extenderse con las nuevas tecnologías existentes.